Bueno, Montalbán, ¿cuánto ha hecho el...? Buenas... Hola, hola a todos. Muy buenas. Hola a todos. 27 de diciembre. 27 de diciembre de 2000, ¿qué? 23. 2023. Una menos 25. Dijimos en el último programa, dijimos que si llegábamos a 2.500, hacíamos otro programa. Y hemos llegado a... ¿Lo has mirado ahora a 4.000? 44. 4.044. 4.044. Tengo que darle las gracias al personal. El número de Hamilton. Porque yo lo puse, puse que había que llegar y tal, pero nos diste, para llegar a 2.500, nos diste hasta el viernes que viene, nos diste. Y hemos llegado en menos de una semana. En menos de una semana. A las 2.500 en menos de una semana. A ver si... O sea, el pueblo ha hablado. A ver si estoy equivocado. Yo entiendo que no vas a creer que la gente me pone... me está tostando la oreja. Que ¿por qué no hacemos el programa del Dakar del año pasado? Yo he dicho que no, que estás más presionado que el estrecho ese de Ormuz, donde están pasando los barcos y tal. Y que necesitas... que no puedes. Entonces, vale. Pero yo lo que te digo es que las cabras en el corral no pueden desaparecer. Yo de acuerdo. Que tiene otra periodicidad. Vale, una vez al mes, Nico. ¿Qué te cuesta una vez al mes hacer un resumen de todo un poco? ¿Sabes? O sea, no, eso no te va a quitar de vivir, ni de dormir, ni de... Es una vez al mes. Como el año que viene, o sea, la temporada que viene... No empieces a ponerme cucaña, que me dijiste a dormir, hemos llegado, a dormir y no hemos llegado. Olvídate. Tú tienes que decir que todos los meses va a haber cabras en el corral. Es una exclusiva esto. Que no lo digo en el canal principal, todavía no está dicho, porque no hemos presentado todo lo que vamos a hacer en el próximo año en el canal NicoBadTV. Pero en este, en el NicoBad Extra, os digo que voy a hacer membresías para NicoBadTV. Es decir, miembros del canal. Hay gente que se abona al canal, como en la época de Twitch. Entonces, tú estás abonado, pero aquí, como miembro, vas a tener ciertas cosas que no tiene el que no está abonado, ¿vale? Me parece bien. Entonces, una de las cosas que quiero ofrecer a los miembros del canal es la charla contigo. O sea, que vaya... Me vas a privatizar. Sí, que vaya encodificado. O sea, vas a ser de pago. El caso es ponerme lo difícil. La charla con Montalbán, de pago. Bueno. Que la membresía... Creo que... O sea, no hemos... Una preguntita. No hemos mirado números todavía. Ya, pero ¿qué más vas a poner de pago? ¿Vas a poner algo más de pago? Puede ser de dos euros hasta diez o no sé. Va a haber unos tramos y vas a tener opciones a cosas. Voy a coger esta llamada, que es importante, y seguimos, pero no corto, ¿eh? Carlos. Yo os sigo diciendo lo que es. Oye, estoy en una grabación. Dime rápido. Estos son los vericuetos que utiliza para sus cosas. Entonces, debe venir de frente. Sí, sí, lo sé, lo sé, lo sé. Lo que hacemos... Lo voy a decir dónde estamos. Escúchate, te llamo yo cuando acabe la grabación, ¿vale? Exacto. Chao, chao, chao. Bueno, ahora decimos dónde estamos. Eso es lo primero. Uy, qué bien se está el sol. Bueno, entonces... Había planteada esa primera cuestión, que los miembros del canal NicobatTV tendrán acceso exclusivo a las charlas con Montalbán. A Ascabras no corral. Huele a elitista. A Ascabras no corral. Pero tenemos que salir del hoyo. Ya, también es verdad. Claro. No sacamos ni para pagar el teléfono. Es que no es una cuestión de élite o tal. Es que hay que salir del hoyo. Hay que vivir de esto. Entonces, no podemos... O sea, no podemos, no. Sí podemos porque hemos hecho todo un año. Sí. ¿Cómo se dice en Madrid? Por la patilla. Sí, por la patilla. Por la patilla. Es decir, ¿tú cuánto has cobrado del canal todo el año? Sí, he cobrado. He cobrado cosas, ¿eh? Las cosas que he cobrado. ¿Has cobrado bronca? He cobrado. La verdad que sí cobraste, sí. El año pasado cobré. Nico, tienes la misma memoria que Lucía. El año pasado fue el Dakar. El Dakar. Exacto. El Dakar, porque fue una apuesta. Mira, el año pasado hicimos el Dakar. No es lloriqueo, ¿eh? Pero el año pasado hicimos el Dakar con Montalbán y con Sara García. Correcto. O sea, con dos comentaristas, uno para motos, otro para coches, todos los días, papán, entrevistas en directo, más comentario. Espectacular. Para mí queda un producto espectacular. Muy bueno. Pero no hemos encontrado financiación. No han salido las marcas. No han dicho, oye, esto mola, vamos a apoyar esto. Entonces, como las marcas no han apoyado, tenemos que buscar el apoyo de la comunidad, el vuestro. Para este Dakar es imposible buscar vuestro apoyo, porque además yo estoy frito después de la temporada. O sea, pero el año que viene el apoyo hay que demostrarlo con los dos euritos, con tal que es lo que valga una caña. Lo voy a poner a lo que valga una caña. Bueno, estamos... ¿Cuánto vale una caña? Depende del sitio, hombre. No es lo mismo en el Palace que tengo una cerveza que ponerla aquí. Este es el Bar Gredos en Moratalaz. Bar Gredos Moratalaz. Tiene la ración de bravas más barata de Madrid a dos euros, la ración de bravas. Por lo que vale unas bravas en el Bar Gredos, en Moratalaz, la suscripción con la charla de Monty. Es que lo estamos tirando, lo estamos regalando. ¿Vamos a pedir o no? Sí, hombre. José Luis. José Luis. José Luis. José. José. Te vamos a... Ya te has metido en el lío. Estamos grabando, ¿eh? O sea, todo lo que digas puede ser usado en tu contra, a partir de ahora. Yo quiero un Bermud. ¿Tú? Bermud. Estamos en Madrid, Bermud. Venga. Vale. Dos Bermud. Espera, y para poder seguir hablando, algo de comer con el Bermud, ¿por qué qué? Acabamos de decir que la ración de bravas cuesta dos euros, que la ración de bravas... ¿Las bravas qué son esas? Las patatas las pelamos, las cortamos y las freímos nosotros. No son nada coger. Y una de bravas. Bermud y una de bravas. De momento. Una de bravas la prepara mi mujer. Dos horitas ahí en la cazolita. Venga, Bermud y una de bravas. No sabemos. José, gracias. Sí. Bar Gredos en Moratalaz. Sí, señor. En la terraza, ¿eh? Sí, hay que decir que José, yo nos conocemos desde hace, te voy a decir, 30 años, pero hace más de 15 años porque mi primera dama y la hija de estos señores fueron compañeras de clase. Entonces, por eso nos conocemos. ¿Vamos al lío, entonces, o qué? Vamos al lío dejando claro eso. Si es que aparte el que manda es él. Yo no puedo hacer nada. Lo único que he podido hacer es poner varios comentarios, por favor, a ver si llegamos y llegamos y la gente ha respondido. Te lo has currado, te lo has currado. Hombre, no iba a dejar. Y he escuchado, no he tenido que tirar de los míos, que es lo que más me gusta. No he tenido que llegar a llamar, piloto por piloto, el chat del campeonato. Pero tú, por ejemplo, ¿tú esto no lo metes en el chat del campeonato? ¿El qué? ¿La charla? No, es que es una página de WhatsApp. Ahí la gente es para, no tengo, me sobran dos habitaciones. Oye, vendo este coche, me hacen falta estos neumáticos. Oye, he hecho un programa. Miradlo, distribuidlo. De hecho, la gente me dice, y lo sabes, porque te manda el calendario ya de los campeonatos 2024, hay gente que te espera. Gente que ya has estado y te espera. No, te espera. Yo te digo a ti que... Es que vas siempre por lo emocional ahí a la heridita. Y te vuelvo a decir lo mismo. La gente está sufriendo. ¿Por qué? Porque tú viniste a donde nosotros estamos dejados de la mano de Dios, de todo. Somos el último mono. Bueno, pero esto la gente... Y entonces, el todoterreno ve que llegas tú y que estás con nosotros, que nos haces caso. La gente está contigo. Esto la gente ya lo escucha. Has puesto una tirita al... El cinta de plasto, pero ya tengo el nuevo, el nuevo ya lo tengo. ¿Ah, sí? Sí, sí. Tengo un Dugy S100. Es un monstruo que no veas. Próximo programa lo enseño, sí, porque este está ya para el tinte. Ha sufrido mucho, la goma se pasa, todas esas cosas. Entonces, venga, vamos a poner las pilas. Que sirva esto como último programa del año para decirle a la gente, para deciros que tengáis buen cambio de año, que de aquí al 31 estéis bien y que a partir del 1 estéis mejor. Sí. ¿No? Esa sería la clave. Es acabar el año como se pueda y empezarlo bien. El final ya lo tenemos ahí. Yo creo que al final llegamos, ¿no? Entonces, vamos, seguro. Entonces, que paséis buen cambio de año. Como dicen los clásicos, buena entrada y buena salida de año. Y como este vídeo va a permanecer en enero bastante tiempo, hasta que hagamos otro. No, perdona, perdona. Espera, espera. No, no. Espera. Entonces, feliz... Me quieren meter las cabras en el corral, pero no. Feliz 2024. Sí, lo estás viendo a partir de que ya sea 2024, feliz 2024. Nico, Abad María. Montalbán. Antes de que acabe el mes de enero tienes que hacer uno con el resumen del Dakar Saudí, el resumen del África Race, un poco de avance de temporada. Sí, sí, sí. ¿Antes de que acabe el año? Antes de que acabe enero. Ah, sí, sí, enero. Sí, vale, vale. Escucha, a ver. Uno al mes. Estoy, estoy desconectado, pero me llegan rumores y me llegan sensaciones de que tenemos el Dakar a las puertas, pero la gente no está muy contenta. No está como con la pila puesta de, oh, el Dakar este como va a molar. Ha salido el calendario del World Rally Car con, creo que son nueve pilotos solamente. O sea, una ridiculez, o sea, que está la gente como que los reglamentos están cambiando en diversas categorías y la gente está... Y sí, vamos a peor. Y la gente no puede tener más de 250 kilómetros, pero ¿esto qué es? Claro, claro. Y como eso, muchas cosas. Yo entiendo que cuanto más recogidito se controla todo mejor, pero no podemos machacar las disciplinas como se están machacando, empezando por los rides. Pero bueno. Entonces, lo que tenemos por delante del Dakar... Cronológicamente. Venga, vamos cronológicamente. Lo primero, el día 30 se está verificando... Bueno, de hecho la apertura ya se ha bajado, que son José María de Serbia y Fina Román. También hay Africa Race, que como desde el año 79 hay una carrera legendaria que salía del sur de Europa, llegaba a Dakar, que es la capital de Senegal, que es el Africa Race, la que organiza el LESER. Y el día 30 salen de Mónaco, embarcan en set hasta Nador y empieza la carrera. Ahí tenemos un vanileño, Carlos Vento, que ya contaremos cómo le va. Vale. Subcampeón de España de Rallys Todo Terreno. Campeón de Bully Ligeros, o sea, solo le ganó Santiago Carnicer. Y eso por un lado, acaba en el 14. Y luego tenemos el día 5, que la gente empieza a irse el día de Año Nuevo, para aclimatar, empieza el Dakar Saudí. A grandes rasgos, el Dakar Saudí, no es que la gente no tenga las pilas puestas, es que ya no hay clase media. Se acabó la clase media. Ya. Es decir, tú ves los coches, vamos a hablar primero de las camionetas, y son todo, no hay ni un solo prototipo malo, digo prototipo, porque la categoría de coches de serie están los dos Toyota oficiales y un Nissan privado. No hay más coches de serie. Toyota es la única marca que apuesta porque un coche de calle corra. ¿Qué pasa? Hace falta tener un aparato que no veas. Y hay tres grandes grupos en 4x4. Toyota, que son como una nación en sí misma, porque hay un montón, desde los oficiales hasta los privados que pagan por correr. Luego tenemos BRX, que nada menos tiene siete coches corriendo, siete. Y luego tenemos Audi, que es la única marca que ha apostado por la nueva categoría de energías alternativas. Algo frustrante, tanto para Audi como para el organizador, porque no tienen con quién pegarse. El coche es menos prestacional que los convencionales. Y ellos dicen que no, pero yo te digo a ti que este es el último año. Y como lo están amenazando, están diciendo políticamente al organizador, le interesa que gane Audi. Yo creo que va a ganar un Audi. Claro, es que con estas… Porque el año que viene no están, en teoría. Y si ganan, menos todavía. Entonces, el año que viene los focos van a estar en los BRX porque son Dacia y tienen allí a dos gallos, que son Sebastián Leff y Nasser, y poco más. Entonces, los Toyota, pues sí. Moraes tiene mucho predicamento, hay mucha gente buena. Pero, pero, ¿qué ventaja tienen, por ejemplo, los Toyota? Que son un montón. Vamos. Sí, señor. El otro día… Bermud, madre leña. Bueno, donde sea. El otro día vi un anuncio de este producto. ¿Del Bermud? Sí. Y era de Carlos Reutemann en Monaco, en el 75. Y para rodar el anuncio, se ve la gente que está por encima del guardarraíz tomándolo y pasando los coches. Yo digo, esto ahora es impensable, por seguridad y por todo. Así que nada, vamos a brindar la salud de nuestros seguidores. Feliz año. Feliz año para todos. Vamos ya. Buena felicidad. Venga. No estás en mi barrio que Vallecas, pero estás en los aledaños. Vaya sitio que te he buscado. En las afueras de Vallecas. Exacto. Me ha gustado eso. Por Atalaz o las afueras de Vallecas. En las afueras de Vallecas, estamos. Si te oyen los de aquí, se ponen finos. Bueno, para meterte las cabras en el corral, me he hecho un pantallazo a una cosa que he leído hoy. ¿Qué día es hoy? 27 de diciembre. ¿Hace 45 años qué pasó? Hace 45 años. Tal día como hoy. Día 27 hace 45 años. Sí. Espera. ¿Qué año era? Espera, estamos en 2000... Con permiso, por favor. A ver si me... Venga, nada, sin problema. Oh, las bravas del Gredos. Bien ahí. Aquí os dejo dos tredos. ¿Pero por qué os llamáis Gredos si me has dicho que eres de...? Sí, los antiguos dueños no eran familia mía, pero casi no eran. Ah. Muy, muy, muy amigos. Vale. Eran de Santa Cruz del Valle, donde eran cinco villas. Vale, 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 vale. Eh, Montbeltrán, San Esteban... Pero que tú que has nacido aquí en Madrid y... Sí, nacido aquí en Madrid. Vale, vale, vale. Perfecto, perfecto. Vale, duda aclarada. Muchas gracias. ¿Y un poquito de pan nos vas a traer? Sí, Gredos es impresionante. Por supuesto, hombre. Yo lo creo. Pues bueno, hace 45 años... Dime qué año era. Y Risa Vín dio el primer banderazo de salida en el Dakar. Que no ha echado la cuenta. Un total de 182 vehículos se dieron cita en la plaza de Trocadero, en París, para tomar la salida. Igualito que ahora. Ganó la carrera una moto, porque iban juntos. Sí, sí, ganó la... Ah. Iban juntos. ¿Qué tienes que decir ahora de las coches a medias? El mejor coche fue Kotulinski, que quedó cuarto de la General. Estoy hablando de memoria. Kotulinski con un Volkswagen Iltis, que luego eran oficiales de Volkswagen. Voy a ver si lo has escrito, porque esto es el Twitter de Soy Motor. A ver, a ver, a ver. Sí, 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 vamos. A ver si coincide con lo que tú has dicho. Hombre, ganó... No sé quién ganó la carrera de motos. Yo de motos. Iltis, has dicho tú. Bueno, venga. Muchas gracias. Hasta luego, vente. Tiltis, tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Los más avispados en automóviles Llevaban un tercer compañero en el coche Que era un mecánico Otros, como Cyril Neve El primer ganador en moto de la prueba Ahí le tienes Inscribió a su hermano Christophe en coches Para que le hiciera la asistencia Eran otros tiempos La clasificación era conjunta Y el ganador fue Cyril Neve sobre una Yamaha Ya tenías tu razón En la cuarta etapa Jean Glodolivier El ganador en coche ¿Quién has dicho tú? Un Bobbagen Hiltis, Kotulinski Fue el Range Rover de Alain Genestier-Joseph-Tierbot Ay, verdad, perdón Genestier, en el 80... No, 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 no me he cuadrado eso Pero Genestier, ah, verdad Genestier con un Range Rover Pero no ganó, quedó cuarto El ganador en coche Ah, porque ponen entre comillas El ganador en coche fue el Range Rover de Alain Genestier Joseph-Tierbot y Jean-Lemort d'Anne Los coches fueron variopintos Bueno, pero lo dan como ganador aquí Sí, sí, porque el Hiltis yo creo que ganó Si no al año siguiente En el 80 sé que ganó René Mech ya Con un Range que ya había clasificación diferente Que estoy joder... Con permiso Voy a probar las bravas del Gredos Hechas por la cocinera Patata pelada, cortada, lavada y frita Por la cocinera Hechas aquí Y salsa hecha por el propio bar Exacto A ver qué me dices Masterchef Junior José Luis Aplauso a las bravas Las bravas del Gredos, tío Esto te digo El día uno resucita a quien pase por aquí también Sí, además que quita el cuerpo bien O espectacular Pica en lo justo Tampoco pican mucho, mucho, mucho Pero... Bien de sal Súper bien fritas Joder Sí Luego felicito a tu mujer también Vale Muchas gracias A vosotros ¿Te voy a llevar yo a un sitio malo? Nunca Además te voy a decir una cosa Las cabras no corral Deberían hacerse Como van a ser Como no va a ser Todos los mardes o tal Van a ser espaciadas Deberían hacerse En la zona de influencia de Vallecas Me parece bien Vallecas Y zonas Y alrededores ¿Vale? Y me llevas a sitios Hombre Te tengo lista de espera de sitios Sí, sí, sí Han abierto un sitio en mi barrio Que ahora lo que pasa es que la terraza está en la sombra Ya te llevaré Vas a dar También te va a gustar Porque aquí ya has visto Los champiñones son como donuts de grandes La salsa tiene clavo Sí, sí Está muy buena Muy buena Sabes que hay un bar en Madrid Que se llama Las Bravas Que la dieron patentada a la salsa Desde el año no sé qué ¿Ah, sí? ¿La salsa Brava está patentada? Hombre Te llevo allí cuando quieras La Brava se llama Está por ahí por Expocimina Te diré la calle Pero esta salsa no le paga derechos a aquella No, no La pasa ahí en todos los lados Pero pone Está registrada la salsa con el registro de monotaje del año 1920 y tantos Pero una cosa es que está registrada Si está registrada tienes que pagar derechos Como las GAE Pero la gente hace su salsa Brava a su aire En todo, vale ¿Te estás cuidando en el llantar o no? Más o menos Las que se van por la... Sigo cenándome un yogurcito Para el día de noche buena, ¿no? El día de noche buena no me cena el yogurcito El día de noche buena al día otro ya Estuve con la primera dama Los dos solos Y sabes que somos una familia pequeña ¿La cena bien? Sí, sí Cenamos cositas muy ligeritas ¿La hiciste tú? No hubo nada que hacer Pero sí, la hice yo La verdad que no hubo nada que hacer porque... ¿Abriste dos latas, eh, anchoa? No, pero sí Con un poquito de queso como a ti te gusta Me compré unos berberechos de... De los que cuestan De los que no hay quien paga durante el año Los berberechos eran como... Como mejillones de grandes Que le gustaban eso a la primera edad Y luego no somos nomás A mí nos gusta comprar la pieza Un lomo Conjimos dos pechos de salmón ¿Y ahí cortas tú? No, no ¿Con cuchillos jamoneros? Es tu tajada Ah Tú te lo comes con limón A palos de con Sí Luego una combinación que sé que a ella le gusta Por preguntar te va a salpicar Que es el queso gallego de tetilla Sí Con un poquito de culis de fresa Encima una gotita Eso está muy bueno Sí Bien Y un surtido de ibéricos De la cesta de navidad Que me han mandado Que me han mandado cesta Un surtido de ibéricos ahí Muy bueno Muy bueno ¿Pero no pusiste nada caliente en la mesa? No Ah Nada Tomamos un blanco semidulce De Valencia Y luego una botella de la colección privada Reserva 2019 de Teófilo Reyes de Rivera de Duero Espectacular Muy bueno Yo no soy riverista pero espectacular Y luego de postre Un turrón de una ginebra Que le gusta mucho a mi hija Un turrón de una casa muy conocida Que está hecho de ginebra y fresa Es una ginebra de fresa la que se puso de moda ¿Un turrón de ginebra y fresa? De ginebra y fresa Ginebra de fresa y fresa Madre mía Y luego la copa larga La tomamos de De ginebra de melón Cosas que le gusta a la gente joven Yo me adapto Sí, sí, tú te ríes Pero tengo ginebra de melón Ginebra de melón De la misma marca que la de fresa Que las hace de varias cosas Es dulce ahí, ¿no? Bueno, sí Bueno, el melón, cuidado Te puede salir el pepino, ¿eh? Bueno, ya Pero yo compré un meloncito Para poner una rodajita de adorno Para uno de canteloup Chiquitito Para poner unas rodajitas Con bebida refrescante De refresco de lima-limón Que llaman ahora No vamos a dar las marcas Vaya Esa fue la cena Ligerísima, ¿eh? Ligerísima Bueno, muy bien, ¿eh? Sí, sí Yo no... Y luego, el día de Navidad Yo estuve solo El día de Navidad Yo estuve solo Somos una familia muy corta Claro Mi sobrino está con mi hermana En la Coruña Que viven allí Yo, mira Mi madre decía Yo el día de Navidad Fui a ver a Leiva Ya te he visto Al concierto Espectacular Ya te he visto Ahí disfrutando No es una música Que yo siga Pues hizo una versión De una canción suya Muy funky ¿Ah, sí? Sí Estuvo chulo No, yo lo respeto mucho Porque Ahora vienen ahí Era en el Wiking Center, ¿no? En el Wiking Viene gente que no conozco de nada Y llena eso Ya, tío Hostia puta Pero esta gente Eso está pasando, ¿eh? Y gente que no conozco Entonces ahora veo El especial Nochevieja Y conozco a la mitad Ahora mismo Un grupo que sale nuevo Está a tres bolos De hacerse un Wiking O sea, hace Dos salas No sé qué La Riviera Y como toque Riviera Ya lo siguiente es Wiking ¿Sabes quién va a ir al Wiking? Tú dices Wiking Yo digo Wiking ¿Al Wiking Center? ¿Quién? Espero Que vaya pronto Grande Amore Se lo merecen Merecen Es un fenómeno, chaval Le digo que decía Me gusta Como todo lo tuyo Como me gusta, me gusta, me gusta Y un día va a decir Hay que matar del fin Me gusta, me gusta, me gusta En Montalbán Te vas quitando ropa Tampoco te me desnudes, ¿eh? Ay, yo no Yo no vengo uniformado Yo vengo Hasta ahora es no corral Yo vengo con la de Cierzo Rally Las cosas como son Bueno, entonces retomamos Perdón por este paréntesis culinario Ocio festivo Los mejillones están buenos Y las aceitunas de Camporrea también No me molan los mejillones Ese te lo puedes comer Te lo cedo Eres un flojo, eres un flojo Te lo cedo Los mejillones en escabeche son un placer No me gusta el marisco, tío No me digas No me gusta A mí tampoco me vuelve loco Pero, no sé Una buena cigalita Marisco de corral Bueno, seguimos Una buena cigalita preparada Seguimos analizando Si la preparan y tal Me parece una falta de respeto Yo esto lo he hecho en mi vida No hay que ir comiendo Tu gente Tu gente te dice Que esto es una falta de respeto Y en cierta manera Estoy de acuerdo Porque estamos comiendo No dice mi gente Lo digo yo Pero Quiero que sepáis una cosa Que Esto es lo que nosotros Tenemos que compartir Estamos compartiendo Esto Que podemos estar Montillo aquí A nuestra bola Y estamos compartiendo Con vosotros Esta tapita Y luego tomarnos Aperitivos sin público Pero No, no Pero vamos a hacer Las dos cosas Y ya rentabilizamos Esto lo meto como gastos Que sepa que como gastos No, porque aquí voy a pagar yo Esta se me era de influencia A mi jurídico Esto entra como gastos Del canal Monti Bueno Entonces Dakar Va a ganar Va a ganar Políticamente Mediáticamente Interesa que gane un Audi Entonces claro La guerra va a estar Entre Sainz Peter Hansel Y Ericsson Mira La semana pasada O también hay políticamente Intereses Extron Perdón O también hay políticamente Dentro de Audi Intereses de que gane Uno u otro Bueno Vamos a ver Yo creo No Yo creo que Audi Le interesa ganar Porque han ganado En todos los campeonatos Que se han presentado Y en este Se han presentado Y no han ganado todavía Y eso les tensa Les está tensando Entonces Yo creo Porque su excelencia No se va a retirar Ni de broma Los coches Una vez que diga Audi Que se va Lo van a convertir en Porsche Te mandé una foto El otro día Lo van a reconvertir en Porsche Y seguirá Porsche Pero Les interesa ganar Como Audi Les interesa Que el día 20 El día Es el lunes por la mañana En toda la prensa mundial Ponga Audi ganadora del Dakar Con nuestro híbrido enchufable El motor eléctrico Bueno Lo que ellos venden Y eso solo va a pasar Si ganan Entonces Que gane un Toyota Sí Sería novedoso Sobre todo Con la gente joven que tiene Porque no está a la Tía No A la Tía está con BRX Y si gana un BRX Sería noticia Por Nasser Porque es capaz de ganarlo y tal Pero Es más noticia esto Porque el año que viene Ellos tienen garantizado Que Toyota va a estar Y que BRX también Y Audi Aunque Digamos que lo dicen Con la hoja pequeña Bueno es que si eso lo dejamos Yo creo que están Trabajándose El que digan Venga En caso Porque esta carrera Ya sabes lo que pasa La política influye mucho Entonces Nuestros deportistas Si hubieran nacido Estuvieran estampadronados En Lyon Por ejemplo Miguel Prieto El año que quedó segundo Hubiera ganado A Nani no le hubiera costado Tanto ganarlo Es decir Si eres francés Tienes un plus En esta carrera Porque la carrera francesa Nani Roma con la Ford ¿Va bien? Muy bien Sí ¿Va a ir bien? Yo creo que no están para ganar No están para ganar Porque El año que viene Estrenan coche nuevo Están para ver dónde están Y el año que viene Vení con toda Esta pregunta es importante ¿Puede hacerlo mejor Pau Navarro Que Nani Roma? Son coches diferentes Pues bueno Coches diferentes Pero Es misma categoría ¿No? Sí Pero la ventaja que tiene Pau Es que su coche está más rodado Bueno Por eso te lo pregunto Que tienen más coches corriendo Y que él tiene Ya sabes que tiene la cabeza Muy bien ameblada Para los jóvenes Y sé que no se va a calentar Entonces En cambio Nani están Tienen pocas unidades Pero hizo muy buena baja Tú lo sabes Falló un poco en el último tramo Él está Yo creo que bien Nadie cuenta con ellos Que es una ventaja Entonces En esta carrera Que ahora hablaremos de la carrera Está planteada de tal manera Que lo que hay que hacer Es contar cadáveres Y el Tres o cuatro días antes Es decir A ver dónde estamos Es que no puedes hacer otra cosa Loeb y Alatilla Son compañeros de equipo ¿Va a haber guerra civil ahí? La hay desde hace tiempo ¿Sí o qué? Loeb está muy disgustado Con que le hayan Cogido Le hayan metido Las cabras en el corral Con Nasser Porque tienen enemigo en casa El enemigo Bueno sí En cuestión de A quién atienden primero Tacatá Hay que pensar una cosa Toda esta gente de arriba Van a salir A muerte A muerte El día uno El día dos El día tres El día cuatro A muerte Están en modelo rally Sí, sí O el rally car Totalmente Van con el coche más grande Y ya está Javier Vega en el programa nuestro De Telemadrid Que va en moto Sabes que va en moto Javier Vega Dijo una frase Que define todo Que esto antes era un ride Y ahora son Como dijo él Que yo no entiendo de eso Mangas de motocross O sea Salen con el puño cerrado Todo el día Puño apretado todo el día Esto es igual Entonces ¿Qué pasa? El que no aguanta ese ritmo El que pierde dos minutos Vaya El que pierde cinco Vaya diez Pero el que le cae media hora Una hora ya Una cosa que no entiendo Del Dakar De la organización Es que Javier Vega Javier Vega dice Oye yo no tengo equipo para ir No tengo equipo oficial Voy por mi cuenta Voy en Originals Y le dicen No tú eres demasiado bueno Vas en Originals Pero no puedes subirte al podio Según el reglamento Pero bueno eso El ganador Y los diez primeros No pueden repetir Me parece mal Pero eso es el reglamento Ya pero hombre Claro Claro Ya 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 Se lo pone O sea el top ten de Originals Pero ¿Cuántos hay en Originals? Habrá treinta Que tenía que ser Los tres primeros O el ganador El ganador no puede volver en Originals Pero yo dejaría al ganador Nada más No puede estar la gente Y otra cosa te digo Porque el ganador No puede volver a Originals Si es un tío Que se le ocurra La competición de principio a fin Que va con su maletín Sabes que Javier Vega Lleva un maletín Y etapa por etapa Apuntado ya desde Madrid Que sale Lo que tiene que hacer En cada etapa Lo que tiene que comprobar Lo que tiene que reponer Todo Y lleva la caja Súper organizada Para no tener que estar Pensando allí Con el cansancio En todas esas movidas Entonces Un tío Me quito el sombrero Con ese tío Un tío Que se le ocurra así Bueno primero porque es esquiador Dentista Dentista O dentólogo vaya Si de profesión dentista Campeón de España De freestyle Y perdón por la barbaridad Que voy a decir Es el tío con más Yo voy a decir Atributos masculinos De toda la caravana ¿Por qué? Porque joder El año pasado Anterior Se puso de rodillas Ahí delante De Sara García Y le pidió matrimonio Delante de todo el planeta Que seguro Tiene que estar uno De uno mismo Bonito ¿no? Joder Porque si le llega a decir que no Ahí estaría así Se hubiera quedado Como una momia Como el jorobado En otra edad Ahí se había quedado Y se levantó Y se lo digo Perdona Javi El trofeo de Originals Sería Javi Vegas Exacto Es un cielo Es un cielo Y ella también O sea yo creo que son tal para cual Ella no va Ya 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 No va Ella hemos tenido la suerte Que hasta en el nacional Todo el año Corriendo en buggy ligero Lo cual nos da caché Que esté ella Y nada Me alegro Que es una pareja muy maja Ya sabes Te digo una cosa Que yo de moto Sabes que no entiendo Pero a los que corren ride Les tengo mucho respeto Muchísimo Porque tus amigos estos Que estás todo el día con ellos MotoGP MotoGP Tienen ¿Cuántos helicópteros hay Medicalizados en un GP? Uno, uno, dos Cada circuito ¿Cuántas ambulancias? Hay un hospital Prácticamente dentro del circuito Comisarios y médicos en cada curva En ese plan Y estos tíos Meten el puño ahí Y están solos Por muy vigilados Y controlados que estén Están solos Y un tío que sale Cuando veo yo Que le dan Y se ve un solar al frente Y no hay nada más que un solar Macho hostia Yo le tengo mucho respeto A toda esta gente La gran historia de Javi Vega Que está contada en el canal Y bueno En aquella Creo que era Instagram Fue como acabó el Dakar Con nueve costillas rotas Reventado encima de la moto Disimulando con el médico Que le quería dar ya la baja Y el tío No, no, no Que puedo Que son 30 kilómetros Que ya es pista Bueno, brutal De esas te contaría sí Porque esta gente ya sabes Que son de otro planeta Bueno Uber Oriol Tú sabes que Se rompió un tobillo A tres etapas del final Cuando corría con Cajiba Fíjate Me estoy metiendo en motos En los Dakar Es de verdad Africanos ¿Y qué hizo? ¿Cuál fue la opción que tomó? No quitarse la bota Si no se quitaba la bota Aguantaba Y en la penúltima etapa Se rompió el otro tobillo En otra caída Y ya no pudo seguir Hay una foto épica Que están cogiendo en la mano No sé quién es Pues a lo mejor El Cirin Neve El Cirin Neve fue luego El que inventó el rally de Marrocos Con la NPO Neve era NPO era Neve Pelissier Organización Una cosa así Que era otro motero Y es un gente del sector Muy buena Y ole Bueno Vamos a volver a los coches Otra vez ¿Dónde va a tener más problema Aletilla? ¿Con su compañero de equipo O con la venganza de Toyota? Con el propio coche Porque el coche El BRX no va a aguantar La paliza que le da el Toyota El Toyota la trata Sin compasión Pero ¿Qué pasa? El Toyota tiene una ventaja Primero está muy probado Los punteros Estrenan coche Y estrenan Y la ventaja más gorda que tienen Es Que tienen 30 detrás Hay 20 y tanto No sé cuántos Toyotas hay Que las ruedas Muchos se las van a poder dejar Muchos Que son clientes Que han pagado por correr Que lo que van es a quedar bien Van a llegar y van a decir Oye mira Vas a ir detrás de Nasser Detrás Tú detrás Y si necesita un alternador Le das el tuyo Y tú te esperas a la asistencia Eso es lo que tiene Toyota Que tiene mucha gente ¿Qué pasa con BRX? Tienen 7 este año Cuidado eh Pero Nasser y Loeb Que van a estar por encima Del vino y del mal Si van a tener Media ocena Te gusta eh Están mojando Esto es lo que define Si la salsa de patatas brava Es o no es El Pring Y Yo lo veo Que va a tener poco fondo de armario Vale Que no le va a aguantar el coche Toyota Toyota ¿Quién tiene? Dime el top 3 de Toyota Los 3 mejores de Toyota Uff ¿Voraes? Ah si Le metes a Moraes Si si Es el niño bonito de Toyota Por edad y por todo Si hay mucha masacre Fíjate Que ganó en el 2006 Me parece 2005 Eh No recuerdo ahora ¿Prigonsky? ¿Prigonsky le metes ahí o no? No metería Fíjate Que nadie cuenta con él A De Villiers ¿Por qué? Porque De Villiers Es un tío muy experto Y sabe la que se va a liar Es que van a ir a tope Todos los días Entonces Para que tengas una idea de Audi Lleva 100 personas Para 3 coches eh Anotad este código eh De Villiers Yo creo que si Porque va a haber mucho cadáver No mucho cadáver De que la gente se vaya Sino que va a haber mucho coche Con 2 horas perdidas 3 horas perdidas Tienen miedo a dos cosas Hay una etapa El tercer o cuarto día Que me lo decía Lucas Cruz Felicidades que ha sido su cumpleaños Ayer 26 creo que fue Pues no lo sé Le mandé un mensaje ayer Y no me contestó Estaría borracho bebiendo No borracho No se emborracha Vamos ese Es un monje tibetano Joder Que manera de arreglarlo Escucha Vale Ok Toyota cuidado con la gente joven Que lleva arriba El coche de Pau Navarro ¿Cuál es exactamente? ¿Qué lleva él? Voy a meterme en una En un jardín Que a lo mejor me voy a meter Es un Tiene una plus de mini Que yo creo Que es el coche de Halper Halper es el argentino Que igual que Vale Que ¿Cómo se llama este? Que es de Madrid Fernando Álvarez Hay pilotos argentinos Que no han podido pagar Por ir al Dakar Porque tenían el dinero Pero como Argentina Está como está Que el peso está de balboa y tal No han podido Pagarse Mandar el dinero El dinero lo tienen Pero no han podido mandar Hay otros argentinos Que se han podido Y entre eso Y que Bueno Que se ha movido Y que tiene Está muy considerado Y lo ha hecho muy bien Pues lo ha metido en Mini ¿Qué va a hacer en Mini él? El mejor que tiene Mini es Holovic Así te lo digo Pero la gente dirá Coño Esto solamente nombran a Toyota Audi Y a BRX Porque es que Yo creo que Mini El coche no está en condiciones No es tan rápido como nosotros Igual que el Audi Lo que pasa es que el Audi tiene Extron Está muy en forma Peter Hansel Es el tío que más Dakar Es el tío que ha ganado Y luego está su excelencia Que hace ir deprisa Un carrito del Prika Entonces Sí, sí No es así Entonces Es que claro Tienen tres tenores ahí De narices Y luego Está Ford Evidentemente Está Mini Yo creo que Ford Ford por juventud Y Mini Porque no están Porque el coche que han hecho Es un poco Un remake del que tenían No están muy arriba Pero vamos Lo veo bien Lo veo bien En dos ruedas motrices Ya habló como si supiera Eso hay que estar atentos A esa categoría Cuidado ahí Hay más de dos docenas De dos ruedas motrices ¿Y qué tal va Stara? Bueno Stara tiene dos cosas Yo te lo digo Porque tuvimos precisamente El domingo A Oscar Fuertes En el programa Y yo no puedo ocultarlo Esta patipeta O como la uruguaya esta Sí Yo sé que Patito, ¿no? Patito le llaman Segundo o tercer día Va a llevar piezas En el coche Para Laya Estoy convencido Y Laya Que yo ya Bueno En el programa que hicimos Ya te dije Digo Laya No me cuentes rollos Es dificilísimo Pero tiene que intentar Hacer podio Esta Serradori Que es el mejor Que es el que diseña el coche Es el que mejor lo conoce Pero tiene que intentarlo Pero hay más de ¿Cómo se llaman estos? Que nunca me acuerdo Los coches estos Que lleva Stara Los Centuri Los Centuri Pero luego hay también Aparte del Centuri Están Hay un SMG Pero hay muchos MD Optimus Que tienen la ventaja De Toyota MD Optimus Lo tienen muy bien organizado Es un buggy muy para cliente Para decir Voy a correr el Dakar Que no me cueste mucho Pero llevan un buen cambio Buena asistencia Con muchos repuestos Etcétera Y es Universo Toyota El Optimus No, no, no Es un buggy de dos ruedas motrices Ah, vale, vale No, quería que era Que digo decir Que llevan el plan de Toyota Que llevan mucho coche ¿De dónde son estos? Franceses Franceses Óptimo, sí, sí Es un coche muy bonito Tienen coches también corriendo ¿Un coche francés o un coche chino? Francés 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 Veo color con esta gente Veo color con esta gente Y sobre todo por Laia Porque Laia tiene mucha cabeza Laia sabe Todo el planeta sabe Si ahora mismo me dice Dime por qué coche apuestas Para que llegue a la meta Laia Sanz Ya Porque esta tía Tienen que Te lo dije Con ella adelante O sea, yo creo que para Laia Es muy difícil hacer un top 5 Por ejemplo Yo creo que no Muy difícil Montalbán Bueno, esto se está grabando Yo he apostado Porque va a ganar un Audi Porque políticamente Pero por mecánica Por coche Por las herramientas Que tú llevas Laia no puede El coche está Dejemos de engañar a la gente El Centurio está por encima Del SMG técnicamente Siempre Y creo Hay un Del que el MD Perdón Y hay un SMG Uno Nada más Entonces yo creo Que tiene posibilidades A Centurio le interesa también Porque sabe que es muy mediática Y le interesa Yo creo que puede hacer podio Ganar es complicadísimo Pero Vamos a ver Está grabado ¿Laya va a quedar por delante De Ani Roma? Hombre, son categorías diferentes Pero yo ahora mismo Ah, pero tú me Perdón Me estás diciendo Laia Sanz categoría O sea, podio en dos ruedas Dos ruedas motrices Ah, vale, 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 vale No, yo te decía en general Coche general No, no, no Ah, vale, vale, vale Los 4.4 están por delante Ah, vale, vale, vale Entonces sí, entonces sí Hacer podio seguro Vale, vale Creía que estábamos hablando De la categoría general De subirte ahí a un podio Vamos a pedir dover mousse Que me tiene seco Como tenemos chofer Podemos beber José Vamos Pero como dices Vamos a ¿A qué? Al dueño del local Vamos Vamos ¿Qué decir? Vamos Que estamos ¿Se usa por aquí? No, lo digo yo Ya está Apúrate lo que te cabe más Vale Tienes que salir aquí mismo Aquí mismo Está bien Está paso frío además ¿Y cuál es la segunda tapa Que es mejor que las bravas? O sea, están las bravas Número uno En el dos Tenemos Normalmente dicen que la oreja No, la oreja no Pero yo me prendería los champiñones rellenos de jamón No, champiñón me da risa a mí, ves No ¿No os gustan los champiñones? A mí no Las setas no ¿La oreja no te va? La oreja, tío Bueno ¿Cómo está guisada ahí o qué? No, es una plancha Uf, entonces no ¿No? O sea, yo tiene que estar escondidita Bueno, hacemos una cosa ¿Hacéis callos? No Callos no Pero espérate Mira, a ver No, no Pero escucha Tienes ahí para elegir Podemos pedirte unos champiñones tú Media de champiñones Y yo media de oreja Bien pasada Es que oreja, tío Oreja ¿De qué animal es? Joder, de cerdo ¿De qué es el lomo y el jamón? A ver si vas a poner Pegas ahora Eso está curadito, tío Y ya con eso vale Aquí, por ejemplo Es que se está sentando gente Esto es un Y hemos hecho la mirada La mirada Azul-hielo Que es No piséis al lado del trípode Ah Claro Esta es importante Buenas Buenas Felices fiestas Gracias Estamos grabando una cosa Si decimos Así tontería Estamos grabando Es para el show No, si dice tontería Es que ya llevan más vermús Lleva aquí de la nueve la mañana bebiendo Escucha Bueno, entonces no nos queda nada por repasar Es que no nos queda nada Del Dakar, nada Bueno A ver si nos ve, José Que le vamos a pedir Media de champiñones Para ti Que te gusta el tema de los duendes Y yo media oreja Muy, muy pasada Sí, sí Voy a ver cuánto llevamos de programa Muy fácil No, no, no Media de champiñones Le puedes poner en el y media oreja a mí Vamos a ver Los champiñones es una brocheta Es como si fuera un pincho por uno Sí Los champiñones los pinchamos Los le llenamos de jamón Fíjate Los echamos a la plancha Después le echamos un majado de aceite de oliva Con ajo y perejil O trae los champiñones Trae los champiñones Y a mí la oreja Y a mí la oreja muy pasadica Tengo espárragos triguero Pimiento de padrón Nada, champiñones Champiñones No sé Después Champiñones y la oreja Muy pasada mi oreja Media de oreja te pongo, por ejemplo Bien pasada Y champiñones Venga, perfecto Voy a ver cuánto llevamos de pago Venga, sí Ahora se irá sin pagar Y la media de oreja y una de champi A ver Bien pasada, José Llevamos 43 minutos 5 minutos más y chapamos ¿En serio? Llevamos 43 minutos ¿Voy? Me reclamo Un momento Yo os he ido contando Como tiene la misma memoria que el UCI El PD Nemo Os digo Pasa una cosa Este ve Los titulares ¿Qué pasa? ¿Qué ha roto? Es que Esto es la bomba, tío Es que ha puesto José Luis ha puesto en la tele El programa con Paul Spargaron ¿Sabes quién es Paul Spargaron? Por supuesto Mejor que tú He hecho cosas con los Spargaron Que tú ni te imaginas ¿Quién es Paul Spargaron? Son dos hermanos El padre es un cielo Paul es solo uno Bueno, y Aleix el hermano Vale Entonces A mí me han invitado a su gimnasio Cosa que tú no vas a hacer en tu vida Y te digo por qué Porque fuimos Todo esto Lo he contado en tu programa Jordi Vilalta me llama un día Y me dice Oye, cuando vengas a la Fórmula 1 Tienes que venir a la inauguración de la discoteca Que voy a abrir Feliz Navidad Y dije yo Feliz Navidad Y dije Jordi Vilalta Yo no voy a Cataluña Al Gran Premio Porque yo no hago Fórmula 1 Hago todo terreno Ah, vale, bueno No te preocupes Búscate a alguien que te vienes Cogí a mi sobrino Me cogí a la B Y nos fueron a buscar Andréu González No me acuerdo del pueblo Que me perdonen Andréu González Que era el alcalde En el pueblo Que es un piloto del nacional Estaba por allí Y nos fueron a recibir Y había una especie de secta Y estaban los espargaros Porque estaban todo el día Tomando un vino de rueda Que yo le regalé luego una caja A una señora Había una especie de secta Y era los espargaros No, estaba el padre Madre mía El padre Porque llegaron los tíos Y dijeron No os preocupéis Que vais a ir a la Fórmula 1 Como nadie Porque íbamos a la inauguración De la esta Y, joder Es que me da vergüenza No sé si decir los nombres Pero bueno El caso es que llegaron Una señora Ella sabe quién es Yo la llamo la madrina Apareció con un sobre Y en ese sobre Había dos pases De torre de control Que es donde se ve bien El gran premio Mi sobrino nunca había ido A la Fórmula 1 Yo había visto Un montón de grandes premios Y llegamos allí Y Si lo diré Bueno Nos metieron en un piso Vacío Que lo tenían a la venta ¿Cómo sería Que para hablarnos Sentamos en el váter Y en el bidet Que tenían tapa No había muebles Nos pusieron dos colchones Y ahí dormimos Los dos días Y entonces El padre de los espargaros Llegó con un pello Que tenía utilitario No, este es el coche Que os vamos a dejar Y el hombre allí Delante de nosotros Teníamos pase sábado y domingo El jueves por la tarde Fue esto Cogió el coche Se lo llevó a una gasolina Lo llenó de gasolina Y nos lo lavó El padre los espargaró ¿Y qué vais a hacer mañana? Joder Pues si pudiéramos Hacer un poco de deporte Y tal No os preocupéis Llamó a los hijos Y cada uno nos invitó A mi sobrino de mí A ir a su gimnasio Que está Joder No me acuerdo Ahora el pueblo Bueno Pueblo muy importante De Cataluña Bueno Y llego Y dije Bueno Pues nada Nos vamos al gimnasio Y el viernes Granoyers Hicimos el ejercicio Y tal y que cual Y yo no recuerdo Estuve en un gimnasio Montalbán Joder He ido al gimnasio No mucho Pero he ido bastante Bastante Sí, sí, sí Hombre Para sacar allá A la cafetería No, no Vamos a ver Te vuelvo a decir Que yo he hecho 38 minutos En 10.000 metros ¿Qué pasa? Era en el año En los años finales De los 70 ¿En coche? En coche Sí, de caballos Bueno El caso es que En cuadriga En cuadriga Y tengo yo la foto Porque inauguró en la discoteca Yo tengo una foto Con los Espargaró Que desde entonces Yo no miro la clasificación A mí me da igual Que ganes no pierdan Yo lo que quiero Que nos hagan daño Ah Ya está Vale Y entonces El padre Un cielo Y para el domingo Me acuerdo Para el domingo Para no tener atasco Nos consiguieron una scooter Y recuerdo que yo iba A un casco rosa De la Hello Kitty Porque nos dejaron Hasta los cascos Nos hicieron una foto La pusieron En donde el piso Madre mía Hoy en los Espargaró Qué categoría Muy buenos Lo quiero Le doy el nombre De ellos Son conocidos El resto de personas Andrés González Pero la madrina Joder Nos dio unos pasazos Que luego Le regalé yo Una caja del vino de rueda Que toman mucho Un vino de rueda Muy bueno Tienes dos minutos Para cerrar el programa No puede ser Joder Tenemos que hablar De camiones De las estructuras españolas Que van al Dakar TH Trax Pedregá La propia Stara Que llevan un montón de gente Con gente Extrajera confiando Y no hemos hablado Del recorrido El recorrido Tiene dos cosas importantes Una No sé si la tercera O cuarta etapa Que les cierran Según llegas con un coche Con tu tiempo El coche a parque cerrado Y no se puede tocar Hasta el día siguiente Si tienes que Un problema Tienes que arreglar Antes de meterte En el control horario Con lo cual Está contando el tiempo O al día siguiente A la salida Como deberían ser Las etapas maratón Y luego lo del empty quarter Que es una cosa Que no es nueva Eso se hacía En los desert express Que eran Carreras que se corría De una hora a otra Y aunque estuvieras Cuesta abajo Tenías que parar el coche Si no te excluían Entonces Eso va a ser un reto Para la organización Es una etapa De 48 horas Como se han hecho otras veces Que a la gente Le daban la salida Por la mañana Y la meta estaba Por la noche Del día siguiente No pasaba nada Eran 2000 kilómetros De etapa Es que ahora parece Que han descubierto América Y en esa historia Lo que hay son una serie De campamentos Donde la gente Según le vaya a la carrera Acampa ¿Qué puede pasar? Pues que están repartidos Los seis Que toda la caravana Esté apelotonada En el tercer y el cuarto Y no haya sitio Para todos Porque están limitados En plazas Y que haya campamentos Que estén montados Y no vaya nadie Yo te digo Que la primera ¿Eso es en la tercera? No, eso es en el empty quarter En la tercera Es la maratón Después de ya avanzada La carrera Se tiene eso ¿Cómo será? Que luego tienen La etapa de descanso Para recoger los escombros Qué pena no tener Programas para comentar Esto cada día ¿Te das cuenta? Tú también te das cuenta ¿No? Como dice el mota Es que eres de verdad Eres lo peor De 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 lo peor ¿Cuánto daño Estás haciendo Al automovilismo Y al motociclismo? No, no, no Sí, a las motos Ya lo hice en su día No, no, no No, no Lo siento Lo siento Bueno Vamos a cortar Entonces Entonces No, no Bueno Escúchame Entonces Vale, recorrido Ya lo has comentado Estructuras españolas Que van al Dakar Hombre, hay varias Una es Grandes TH Trax Que lleva un montón de gente Llevan un Polaris Para Domingo Romano Si te pones la mano aquí Tapa Mira, el sonido Que tiene que coger tu micrófono Se queda todo aquí Vale Y no te oigo Luego tenemos Eso FN Speak Que también lleva Un montón de gente Que Santín Navarro Va a estar Como un caballito de mar Con un ojo en su hijo Y otro ojo en el equipo Astara Lleva dos coches Y mucha gente Ferretti va Pedregá También lleva gente Sí Farrés Vale Fantástico Acuérdate de la oreja Bien pasada Sí Como bien pasada Venga Como que al señor le gusta No hombre, no Dale a los garbanzos Si no Hay que manjar los garbanzos Amigo Bueno Y Hay que valorar Que son gente De casa Hay que valorar dos cosas Una Que son equipos de casa ¿Qué suena? Tu teléfono O no, el mío ¿Tiene una chicharra adentro? No, está en vibración Ya Venga Hay que valorar eso Y que hay mucha gente extranjera Que confían en estructuras españolas Para sus proyectos deportivos Eso hay que tener en cuenta Y luego hay que tener otra cosa en cuenta Hablamos siempre de los pilotos De Carlos Sainz Hablamos de Nani Roma Hablamos de Pau Navarro Me estás hablando Pero hay que tener en cuenta Que en los equipos punteros Hay mucho copiloto Están los Orioles Armamos León Que va con el brasileño Es que cuidado Que lo mismo gana el Dakar Un copiloto Que como pasa con Lucas Cruz Es decir Carlos Sainz No va solo en el coche Va Lucas Cruz Senra Al lado Que es el que dice Por aquí o por allí Y yo creo que hay que tenerlos en cuenta Muy en cuenta Y luego No hemos hablado de los buggy ligeros En los buggy ligeros está Como tú bien dices Farrés Está Cristina Gutiérrez Con el del Tigre de Toledo Que es Pablo Huete Yo creo que en buggy ligeros Va a haber otra masacre Porque están Era lo que Decía la gente No esto es para los privados Para la clase media Era un buggy ligero Cuesta un dineral Sobre todo por el mantenimiento Que lleva para estar arriba Tú para estar arriba Con un buggy ligero Tienes que correr muchísimo Y eso supone que acaban la etapa Y les cambian medio coche Entonces bueno Hay que estar muy atento A todas las categorías Te vuelvo a decir Mi pronóstico es que va a ganar un Audi ¿Cuál? No lo sé No sé qué va a pasar Pero ¿Y camiones qué? Bueno Camiones Tristísimamente Andamos muy flojos Los Camas Siguen sin ir Los Camas no van De hecho Constantín Zilchov Que sale de Copi Que es ruso Está como Aparece como sin bandera de país Porque lo que hace la FIA Es un poco como lo de la Olimpiada Pero El mejor que tenemos colocado Es muy Torre Ayardona Que va en un Iveco Con apoyo oficial Porque Jordi Jumantain Que va con José Luis Criado Como van con su camión Que lleva energía alternativa Combustible Bueno Condustible ecológico Les han metido una categoría Que no No es la de camiones Entonces Le vuelve a frustrar un poco El medir Sabrá que ver los tiempos Para saber dónde están Y luego están los Classic En el Classic Hay un montón de gente española corriendo De acuerdo a qué regularidad Que tienen un recorrido aparte Que son coches antiguos Pero también Hay que estar ahí Pagan su forfait Como todo el mundo Y están en el parque cerrado Hemos hecho una visión del Dakar Lo más Por encima De la historia Pero bueno Te perdono Hombre por encima Pues llevo 50 minutos Bueno No está mal ¿Teledeporte cuánto hace? Teledeporte hace Fíjate Hacía 20 No no Hacen una hora Hora y pico diaria No digo de previa Bueno Ayer pusieron en Teledeporte Un resumen del año pasado Esa es su previa Esa es su previa Bueno Harán previa Habrán previa Harán previa Hay que esperarles ¿No? Y aparte Eso y ¿Cómo se llama? Y Eurosport son los únicos Que van a emitir diariamente Yo subiré crónica diaria Como siempre Montalá media Jamás Se habla de los extranjeros Jamás Oye Una movida Monti Dime Pero ¿Qué día empieza el Dakar? Porque El 5 O sea que ya no se toman las uvas allí No, no, no La gente se toma las uvas ya en casa Mira Me ha llegado hoy la convocatoria de despedida de Pau Navarro Y se va al día 1 A las 12 de la mañana En Barcelona Atiende la prensa Tú fíjate Así sí Así me mola a mí Si hombre Me el día año no Hombre Estar yo tomando las uvas No tiene ningún sentido Hombre Yo te recuerdo Yo a los Dakar es que he ido Las uvas me las he comido Una en el aeropuerto de Rabat Me acuerdo Pero claro Si fuese un Otra Ni me acuerdo donde fue Y cuando he ido a la Free Carrey Lo mismo Yo me acuerdo en la Gara Meduar Que la gente que vaya a Marruecos Lo conoce Que es la momia O la fortaleza portuguesa Yo hoy he pasado una noche vieja ¿Cuál es tu deseo para el año nuevo? Joder Que Serían 3 Que haya salud para todos Que está complicado Sigue habiendo epidemia Que no puedo entender Como en el 2023 Sigue habiendo conflictos armados Porque solo se habla de Ucrania Y de Israel Israel y Palestina Que llevan así Desde que metieron Por decreto ley A los A los A los judíos ahí En base a lo que ponían En un libro Y Y que bueno Aquí ya no se habla Pero ha habido Golpe de estado en Níger Golpe de estado en Gabón De esas cosas no se hablan Eso parece que no cuenta Y ahí Hay un En Yemen Se está hablando De que están atacando Los barcos Y es la corriente migratoria Más grande del planeta Mayor incluso Que lo de México Por gente que va De Sudán del Sur De Etiopía De Eritrea Gente que está saliendo Y a Yemen se entra bien Pero luego tienen que entrar En Arabia Saudí Y en Arabia Saudí No preguntan Según ven una cosa Moviéndose en Yemen Llegando Le pegan un tiro Está lleno de cadáveres Esa frontera Pues ahí se compite Ya 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 bueno Pero Arabia Ahí se compite en Arabia Que tiene muchas cosas También delicadas Arabia Se juega el Mundial de Fútbol Y la tercera ¿Cuál sería? Tercer deseo He hecho salud Salud Que no haya guerras Y que tengamos muchas carreras De todo terreno Que estén bien Salud Que se acaben las guerras Y que sea un buen año De carreras Bueno Que haya igualdad Que no sea un monopolio La Fórmula 1 Que el Mundial de Rally Es tristísimo Que haya Yo no sé La Fía En qué piensa Porque haya muchas carreras No va a ser mejor el campeonato Lo que tiene que haber Son las carreras justas Es decir La Fórmula 1 al año que viene Tiene muchísimos más grandes premios Parece La NASCAR Le llaman El campeonato de los divorcios Porque tienen 40 carreras al año 40 y tantas Pero esto va Lleva ese camino En el Mundial de Rally Lo mismo Hay que hacer menos Selectiva Y no puedes hacer Rally De 250 kilómetros O sea que llegan a Monte Carlo Y sean 250 kilómetros Cuando lo he dicho alguna vez Había Etapa de concentración 2500 Etapa común Y luego los que llegaban a una Como en el Golf A partir de tal clasificado No corre Y corría en el Rally En una semana de Rally Montalbán Eres un tío muy grande Sí Te he equivocado en lo del Dakar Mejor de macho Era Gesteiner Es verdad Pero así te tengo Así te tengo con las orejas En punta Porque si no te relajas Vas de gurú por la vida Vas de Yo soy El que me lo sé todo O sea es que llevaba Me estás preguntando cosas De hace 45 años Bueno y cuántos tienes Más 32 En el 79 Que es cuando fuese a Dakar El campeón del mundo Fue Jody Secker Con un Ferrari 312T Eso es lo que yo veía En aquel entonces Eres muy grande Pero los grandes Los tenéis que currar día a día Hombre O sea no te puedes relajar No te puedes relajar Le veis buenecito Le veis buen chico y tal Pero no te deja en paz Escúchame una cosa El Carlos Sainz Si este vídeo hace No, no empieces con tu cucaña No empieces con la cucaña Que no Si hace 3000 Si hace 3Ks Venimos de uno de 4 Si hace 3Ks Me vas a felicitar Antes del día 1 No empieces con las cucañas Porque cuando acabe La caca Acaba el 19 Del 20 al 30 de enero Tienes que buscar un día Vale Y hacemos el resumen Y nos vemos las caras Y si quieres sacas Lo de que yo dije Que iba a ganar un Audi Me podías haber preguntado ¿Quién crees que va a ser Y de Villiers Has dicho el de Villiers No, he dicho Yo he dicho El brasileño Moraes Moraes de Villiers Audi No, Moraes de Villiers En Toyota Que van a funcionar en Toyota Y en BRX Yo creo que Con todos mis respetos Va a estar mejor Loeb Que Nasser Porque Loeb conoce más el coche Y le ha hecho muchos más kilómetros No por eso Porque es un pilotazo además Os digo una cosa 27 de diciembre Terracita en Madrid Una y media Nos hemos tomado el aperitivo En las afueras de Vallecas Eso a todos los que conozco Por Atalas Se lo voy a decir No Vives en las afueras de Vallecas No voy a engañar a nadie En la miniatura Voy a poner Bermud Bravas y Dakar Exacto Para no Que la gente cuando entre Sepa lo que hay Exacto Bermud Bravas y Dakar Y ahora corta Porque le van a traer Una brocheta de champiñones Que es como una lanza Sí, sí De un batuxi Y se la va a comer Que aquí los champiñones Son como donuts Monta No, no, no Aguanta la emisión Lo vas a ver Monta el van Que tengas feliz año Igualmente La gente tiene cosas que hacer también Hombre, sí Pero si esto lo ven en casa Cuando están planchando Esta grabación Ha sido gracias a vosotros Que habéis visto la anterior Déjate de ti Duplicando Duplicando En un mes tenemos otra Duplicando lo que habíamos pedido Así que nada Muchas gracias A vosotros siempre Vamos a seguir charlando Vamos a seguir hablando No sé cuándo Pero vamos a seguir Y nada Desearos que tengáis una buena salida Y una buena entrada de año Que lo mejor de la vida Os pase a vosotros Y que nosotros lo veamos Hasta la próxima Hasta la próxima Y que nos veáis Porque si no Todo hay que chapar Cerramos el kiosco rápidamente Hasta la próxima Muy buenas Atentos a la web Que sigo todos los días Ah, creía que era Atentos al champiñón Escucha La web sigue Sí, hombre Todos los días hay Y el programa de YouTube Por supuesto He tenido a Andrés Castillo La semana pasada Que es el ingeniero de Sainz Dentro del coche de Sainz Bueno, es el ingeniero de Matías Sextrom Pero es ingeniero de Sainz En la Xtreme Hoy, miércoles a las 8 Está José María Servilla y Fina Romanos Apertura del África Race Y salvo cataclismo El próximo programa va a ser Lucas Cruz Y va a estar Lucas Cruz Cuatro programas seguidos Vamos a vivir el Dakar De dentro del coche De su excelencia Y de Lucas Cruz No os lo perdáis Ponéis camionetas polvorientas en YouTube Os suscribís Le dais a like Y este hombre Me deja un poco tranquilo Porque lo tengo en el móvil Todo el día No, no, no No es verdad Nico, Nico No, no Yo te recuerdo las cosas Nico Oye 1912 No Nico 2100 El día 20 de enero Sí, sí, sí Nico 2320 El día 20 de enero Le estaré mandando el mensaje Nico ¿Qué día grabamos? Y ya está Ya con eso le meto la presión Le meto a las cabras en el corral Hasta la próxima Chao Adiós Talvan Ahora hay un momento Dejas vivir Hay un momento que se oculta el sol Pero luego vuelve Luego vuelve Luego vuelve Una hora treinta y tres Gracias